Ha sido, creo que nunca habían comenzado unas campañas como las de este año, las campañas electorales, porque ya no saben qué hacer los candidatos con su imagen. Vamos a ver esto, el candidato a una diputación federal por el Partido Encuentro Solidario, un señor que se llama Carlos Mayorga, comenzó así su campaña, así en Ciudad Juárez. ¡Gracias! Desde este centro, honro a los que han muerto por negligencia gubernamental, por los que perecieron por políticos y políticas en donde no les interesa la gente y donde el crimen organizado sigue haciendo de las suyas. Si yo no cumplo, ¡que me entierre en vivo! Son dos meses y hay que ganar la atención como sea. Este candidato, el señor Mayorga, contó que su hermana murió, supuestamente por una negligencia médica y que su madre enferma de diabetes, también murió, según él, por no tener acceso a un mejor sistema de salud pública.